¡Estamos bien, estamos bien! ¡Va, Cheiko! ¡Bien, Verde, es bien! ¡Va, Chacal! ¡Abrale paso, Morado! ¡Abrale paso, Chacal! ¡Ayúdenle, Chacal! ¡Ayúdenle a su llame, Morado! ¡Ayúdenle a su llame! ¡Bien, Nad, bien! ¡Ven a este rapido! ¡Chacal! ¡Acá, un celular! ¡Eres lo máximo, Chacal! ¡Sucre! ¡Va, Chacal! ¡Sucre! ¡Abrale paso, Chacal! ¡Sucre! ¡Sucre! ¡Abrale paso, Chacal! ¡Chacal! ¡Abrale paso, Chacal! ¡Regrupen! ¡Regrupen! ¡Bag! ¡Regrupen! ¡Bag! ¡Ayúdenle a Chacal! ¡No, dirige desde atrás! ¡Diga, Verde! ¡Dirige, Chacal! ¡Abrale paso, Morado! ¡Por adentro! ¡Ayúdenle a su llame, Sabrán! ¡Ayúdenle a Chacal! ¡Ayúdenle a Chacal! ¡Te amo, Chacal! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Gracias por ver con los azules! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Hijo de puta! ¡Te amo, Chacal! ¿Dónde está Chacal? ¡Te amo! ¡Te amo, Chacal, Chacal! ¡También tenemos corazón! ¡Ahora! ¡Ustedes no van a ayudar en ningún momento! ¿Qué cosa? ¡Acá! ¡Justamente! ¡Esta es su llame, ¿qué pasa? ¡Puta! ¡Me desconcentraba! ¡Chacal! 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 ¡Digo, se fue así! ¡Chacal! ¡Chacal! ¡Qué reciente ganar! ¡Ayúdenle! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Ya! 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 ¡No ganamos! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Qué reciente hacerla perderos! ¡Pon lo salsa! ¡Vete m**a! ¡Vete! ¡ проходa a la bolsa! ¡A la bolsa! ¡ Estados m**a! ¡Qué haces m**a! A mí no me grabé.